El GAULA del Departamento de Policía de Córdoba capturó a Giancarlos Antonio Gómez Núñez. Es un delincuente integrante del Clan del Golfo, 30 años de edad, con un historial criminal, con antecedentes por delitos como homicidio, delitos concierto para delinquir, porte ilegal de armas. Este delincuente trabajaba especialmente en las acciones multicrimen del Clan del Golfo en los departamentos de Bolívar y Atlántico. Alias El Chino, él aproximadamente desde el mes de octubre se encontraba aquí, especialmente en el Bajo Sinú del Departamento, generando acciones de homicidio en municipios como Sanantero, Lorica, San Bernardo, Moñitos, Puerto Escondido. Él prácticamente cabecilla militar por órdenes del Clan del Golfo en esta zona, generando homicidios, extorsiones, afectaciones de manera general a la comunidad.